El paraguayo Marcelo Estigarribia es nuevo jugador de Chiapas para el clausura 2017. El mediocampista de 29 años llega procedente de Cerro Porteño y además ha vestido la playera de New Wales, Juventus y Sampdoria, entre otros. Estigarribia es el décimo tercer jugador que reforzará a Jaguares en el torneo.